Hoy con este programa de apoyo al autoempleo les entregamos a ustedes un equipo que les va a servir como base para poder crecer su proyecto, su negocio, para poder echarlo a andar, para poder retomarlo y que esto les genere mucho mayor apoyo para ustedes y para sus familias. Cada uno de ustedes está teniendo la oportunidad de echar a andar o retomar un negocio, una actividad productiva, un proyecto que les va a servir para generar beneficios a sus familias. Les quiero decir también que en el esfuerzo que hemos hecho en los CEDAYOS en todo el Estado de México, vamos más de 32 mil cursos que se han impartido y se han ya graduado, se han ya concluido, se han certificado de estos estudios, más de medio millón de personas, son más de 500 mil personas de todo el Estado de México que ya se han, pues que han concluido con sus estudios, con esta formación. De ese medio millón, más de 516 mil personas que se han, que han concluido su formación en los CEDAYOS, 8 de cada 10 son mujeres. Ya hemos logrado al día de hoy recuperar los empleos que se perdieron en la pandemia y todavía incrementar un poquito más. Es decir, de mediados del año 2020 a principios de este año, se han generado en el Estado de México más de 95 mil empleos. Y esto significa que ya estamos por arriba de los niveles de empleo que estaba previo a la pandemia. Esto es un gran logro de parte de todas las familias del Estado de México, que han hecho un gran esfuerzo por ir recuperando esta parte. Sabemos que hacen falta todavía mucho más, pero es un buen avance. WCH 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.